Hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en el Centro de Salud Municipal para informar un poquito más acerca de todo lo que se realiza en este lugar. Hoy la tenemos a la doctora Mariana Bracconi, que nos va a ampliar información acerca de todo lo que tiene que ver con el dengue. Bueno, vamos a seguir con el tema dengue. El dengue como enfermedad o como transmisión disminuye, pero porque nosotros nos abrigamos y las zonas expuestas de la piel quedan cubiertas. Entonces eso es lo bueno del frío, pero no porque mate el mosquito, porque en realidad la hembra, donde pone huevos, que siempre tratamos de hablar sobre la prevención de los cacharros, de donde la hembra pone huevos, que de esos huevos salen las larvas. Bueno, esos huevos son sumamente resistentes. Esos huevos duran hasta un año. Son capaces de durar un año y después cuando vienen las lluvias o cuando entran en contacto con el agua, es donde se reactivan y sale la larva y de la larva el mosquito. Necesitamos el compromiso de cada uno, cuidarnos principalmente con los repelentes, mantener nuestra casa, nuestra vivienda, tomando todas las precauciones que ya saben, que ya sabemos, que ya se dicen y se insisten. Cualquier duda, cualquier necesidad que ustedes tengan, pueden consultar al Centro de Salud. Y bueno, me despido dándole y agradeciendo mucho por esta oportunidad de poder transmitir y llegar a ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Nos encontramos la próxima semana con más información.